Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar unos pantalones estilo palazzo con cinturilla, paperback y cinturón. Si queréis saber cómo se patronan este tipo de pantalones, en la caja de la descripción del vídeo os dejo el link al vídeo en el cual os muestro hacer el patrón. En cuanto al tipo de telas para este tipo de pantalón podéis usar la tela que queráis, siempre que tenga un poquito de elástico. ¿Lo podéis hacer con una tela más rígida? Sí, pero ya que lleva una goma se puede formar un poco, así que os aconsejo que trabajéis con telas que tengan una cierta elasticidad, algún algodón, algún lino e incluso podéis trabajarlo con telas de invierno, puede ser completamente atemporal y no solamente llevarlo en verano, sino en épocas en las que haga más frío. Empezaremos por montar bolsillo. ¿Cómo lo vamos a montar? Poniendo derecho con derecho de la tela del forro del bolsillo con el delantero de la pierna y vamos a pasar una costura a un centímetro de margen. En esta ocasión voy a coser todo a un centímetro de margen de costura. Vamos a pasarle un pespunte sencillo, rematando tanto al inicio como al final. Y siempre donde empieza y termina la marcación de la tela. Ya sabéis que me gusta hacer esa clase de terminación porque así queda más resistente. Una vez lo tengamos, por esa misma diagonal que hemos pasado, vamos a pasarle una over o un zigzag para que nos quede esa parte pulida. Y ahora pasaremos un pespunte de carga, el cual nos va a llevar lo que son las costuras por debajo de la tela del bolsillo y lo pasaremos a unos 2-3 milímetros del borde sobre la tela del bolsillo. Esto lo que hace es que el forro no se salga hacia afuera una vez confeccionado. Lógicamente, esto también podríais hacerlo doblando la tela, pasando una plancha y dejando un pespunte visto por afuera. Yo en esta ocasión prefiero hacerle un pespunte por dentro, ya que este pantalón va a ser un poco más de vestir. Vamos a colocar la otra pieza del bolsillo que nos queda, que es el fondo del bolsillo. Vamos a hacer coincidir las esquinas de la parte de abajo del forro y de la parte que nos toca hacia el costado del pantalón y vamos a redondear esto un poco. Si quisierais lo podéis dejar en pico, pero yo en esta ocasión pues he decidido hacerlo un poco más redondeado. Y ahora voy a juntar entre sí la tela del fondo y del forro del bolsillo. No hay que coger la tela exterior del pantalón. Pasamos a coser con un pespunte a un centímetro de margen de costura, lo que es la parte que hace la curva. La parte que nos queda plana en el costado al lado del pantalón, esa no la vamos a coser de momento, ya que después lo uniremos todo con una sola costura. Únicamente pasamos, como estáis viendo, esa parte en curva. Y obviamente, para que nos quede pulido, vamos a pasar una over o un ficfac por la misma zona y así remataremos el bolsillo. El siguiente paso es unir la parte trasera con la delantera. Estamos uniendo una única pierna y la vamos a unir por el costado. Esta es la parte trasera. Disculpad que al ser la tela tan oscura pues no se puede diferenciar bien lo que es la parte de delante y la parte de detrás, pero bueno, son cosas que pasan. Y lo vamos a unir, como os decía, por el costado. Primero con un pespunte a un centímetro de margen de costura y después puliremos esto con la over. Esta es la parte que os comentaba antes que no hacía falta que cerraréis con el bolsillo y con over, porque lo vamos a cerrar todo junto. Solamente os tenéis que asegurar de coger también las telas de bolsillo. Así que os recomiendo que si no tenéis mucha práctica, empecéis a coserlo por la zona del bolsillo, que así os será muchísimo más fácil. Obviamente, esta operación también la tenemos que hacer con la otra pernera del pantalón. Lo siguiente es, cuando ya tenemos los traseros y delanteros de misma pierna unidos, unir los tiros. Podéis empezar por el delantero o podéis empezar por el trasero, el que vosotros queráis. Los vamos a unir entre sí, colocando derecho con derecho de la tela y vamos a pasarle un pespunte a un centímetro. Seguidamente, como hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a pasar la over. Al terminar de unir los tiros, vamos a cerrar lo que es la parte interna de la pernera del pantalón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La dirección en la cual nosotros vamos a poner la costura. Si, por ejemplo, en la parte superior de la cinturilla queremos que nuestra apertura delantera cargue o esta costura cargue hacia la derecha, en la pernera esta costura tiene que cargar también hacia la derecha. O sea, tiene que estar echada hacia la derecha. Con lo cual la costura del trasero va a tener que ir hacia la izquierda. Y de esta forma uniremos los tiros. Esto, tenedlo en cuenta, porque lo que nos ayuda es que esté la costura con el mismo peso y la misma tirantez o la misma presión, por decirlo de alguna forma, en ambos lados de las piernas. Que no esté todo cargado hacia uno y tengamos más riesgo que al caminar se nos pueda partir la costura. Obviamente esto lo vamos a unir con un pespunte a un centímetro y después vamos a pasar también la over o el feedback. Ahora nos toca el cinturón. En mi caso quise hacer esta semicurva porque me gustaba más, pero esto pues como siempre os digo va un poco a gustos. Juntamos derecho con derecho doblando la tela a la mitad y vamos a coser los cinturones de manera que tengamos un centímetro de margen de costura y vamos a seguir en este caso esa forma redondeada para ambos cinturones. Cuando ya lo tengamos vamos a pasar la over y nos quedará pulido. Cuando esto ya esté lo que haremos será darle la vuelta, plancharlos un poquito y pasar un pespunte de carga por el exterior. Esto dependiendo de la tela que estés usando quizá no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo y además que queda decorativo y más bonito. Pero como siempre os digo cada uno con sus gustos. Seguidamente colocaremos los cinturones en el lugar en el que van. ¿Os acordáis que hicimos unas separaciones cuando expliqué los patrones en los cuales os dije que iba margen de costura, que iba también un tramo sin coser para poder darle la vuelta a la goma, etc. Pues eso lo vamos a aplicar ahora. Vamos a empezar a coser para juntar la cinturilla para poder cerrarla y vamos a coser dos centímetros. Dejaremos tres centímetros sin coser y acabaremos de cerrar la cinturilla con otro pespunte, rematando al inicio y al final de estas costuras. Esos tres centímetros sin coser van a ser el espacio por el cual yo después voy a poner la goma. Una vez esté ese espacio, como veis se cuelan mis dedos, vamos a pasarle una plancha a las costuras para que queden abiertas. Sobre todo rematad muy muy bien lo que son los remates de la tela para que no se os abran en ningún momento. Y ahora vamos a pasar a colocarlas. Para colocarlas hay que medir las cuartas partes de la cinturilla y hay que marcar justo donde estarían las líneas de los costados. Y después poner el cinturón de manera que nos quede por encima del margen de costura de la cinturilla al pantalón y haya un pequeño margen más. Por ejemplo, a centímetro y medio de lo que sería el borde de la cinturilla. De esta forma, nosotros tendremos un pequeño margen para poder trabajar con esta. Y cuando ya tengamos marcado dónde tiene que ir, vamos a cerrar la cinturilla por la parte de arriba. Le vamos a hacer un pespunte a un centímetro o centímetro y medio, dependiendo de lo que os mida a vosotros el cinturón o de la distancia que le hayáis puesto para que tenga ese cinturón. Y esta parte que nos quedará hacia arriba, porque la vamos a coser en el doblef, va a ser la parte que quede más fruncidita y que haga ese efecto de bolsa de papel. Por eso los pantalones se llaman así. Y de esta forma es como se crea, creando como una especie de canal sin costura y después colocando el resto de las cosas. ¿Por qué voy a hacer este paso? Esto lo voy a hacer por una sencilla razón. Si yo coso los cinturones después de haber puesto la goma y en algún momento quiero estrechar o hacer un poco más de goma, poner un poco más de goma, voy a tener que descoser todos los cinturones. De esta forma podré sacar la goma de una manera más sencilla y hacer lo que tenga que hacer con ella. Y por eso también hemos dejado el hueco. Dicho esto, para colocar los cinturones vamos a tener en cuenta que la zona donde nosotros hemos cerrado la cinturilla es la que va detrás. Y lo que haremos será poner el borde del cinturón, sea ser la parte que tenemos que no está pulida, la parte donde no está el pico, hacia el centro delantero. Y una vez lo tengamos aquí, sin haber cogido la parte de la cinturilla de detrás, sea ser cogiendo únicamente la parte de la cinturilla de delante, vamos a pasarle un pespunte a máquina para juntarlo con la pieza de la cinturilla. Cuando ya lo tengamos unido a el lugar en el que va, aquí podéis comprobar antes de seguir al siguiente paso si está en el sitio en el que toca porque es muy fácil ponerlas al revés. Las vamos a doblar sobre sí mismas y vamos a hacer una cajetilla. Vamos a pasar unos pespuntes para que nos quede este cinturón hacia delante. Este pespunte se puede hacer con una sola cajetilla, se puede hacer con una sola costura, con un zigzag, una costura decorativa o como más os apetezca. Yo en mi caso hice un rectángulo y listo. Con los cinturones ya colocados vamos a cerrar la cinturilla y vamos a hacer el pespunte aquel que os comentaba en el borde exterior. Este pespunte lo estoy haciendo con la pata de cremallera porque es mucho más fácil hacerlo así, ya que queda justo a la medida a la que yo necesitaba. Vamos a hacerlo todo alrededor de la parte de arriba y también haremos un pespunte a medio centímetro para cerrar el bajo para que no sea mucho más fácil de trabajarlo y de colocarlo en su lugar. Este paso lo podríais hacer también con un hilván sin ningún tipo de problema. Ya casi terminamos. Vamos a colocar la cinturilla en su lugar. Esto lo vamos a hacer ayudándonos de las marcas donde van los cinturones y también de las marcas de las mitades que ya sabéis que las buscamos. ¿Cómo hay que colocarlo? Pues con el agujero que habíamos dejado hacia dentro y cosiéndolo todo a un centímetro del margen de costura. Primero pasamos un pespunte y miramos que esté todo correcto. Si queréis en este punto ya os podéis probar el pantalón para ver los largos y demás. Lo único que no os aguantará, seguramente se os caiga, pero con el cinturón podéis hacer un apaño momentáneo. Una vez ya tengamos ese pespunte vamos a pasarle también una over para finalizarlo. Ahora vamos a pasarle la goma. La goma en este caso es una goma normal. También podríais usar alguna goma de ojal, pero yo recomiendo goma normal. Vamos a quemarla y la introduciremos con la ayuda de los pasacintas. Puedes usar este o podéis usar el otro e incluso un imperdible. Yo os recomiendo que invirtáis un poquito y ya que son bastante baratitos os compréis la aguja pasacintas o os compréis la prensilla porque los imperdibles al abrirse te los puedes clavar y bueno, ya sabéis, intentad evitar accidentes. Una vez introducida la goma y habiendo comprobado que no se haya torcido en ningún momento, porque es muy habitual que esto pase, vamos a pasarle un pespunte colocando un lado sobre otro y haremos unas cuantas pasadas. Por último vamos a pasar la over al bajo, vamos a probarnos el pantalón y vamos a hacer el bajo de la manera en que vosotros consideréis. Yo en este caso, como seguramente me lo ponga con zapatos de vestir, podría haber hecho el haber pasado solo a over y un doblef un poco más grande, pero al final me decidí por hacerle un doble doblef. Ya sabéis que haces cuando ponemos los tacones de vestir o lo que sea, podemos hacerlo centrar dentro del doblef, así que yo prefiero un doble doblef. Pasamos la over y doblamos una vez y otra vez sobre sí. Finalmente pasamos la máquina con un pespunte a canto de lo que sería el doblef y ya tendremos nuestro pantalón finalizado. Y aquí como siempre os dejo el resultado final del pantalón. Como podéis ver, la cintura elástica, ahí está la apertura de la goma que aún la tenía abierta por el tema de que tenía que ajustar la goma. Esto cuando ya la tengáis ajustada sencillamente la cerráis con un pespunte escondido y listo, queda cerrada. También aquí tenemos el frunfe, que si queréis más estancia de frunfe podéis dejarla, no hay ningún problema. Si no queréis poner el cinturón y hacerlo todo fruncido también. Ahí tenéis el cinturón que cerra perfectamente, los bolsillos que son bastante grandes, desde aquí reivindicamos los bolsillos de mujeres grandes y el bajo que a falta de plancha quedó perfecto con ese doble doblef. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Ciao!